Que bueno que estuvo con nosotros durante este programa, la verdad preparamos 4 deliciosas recetas Empezamos por hacer este delicioso mousse de chocolate oscuro, la verdad es hacer un mousse realmente desde la base No le pusimos absolutamente nada de grenetina como muchísima gente le hace para mantenerlos firmes Lo único que realmente le hicimos fue agregarle aire y esto fue a base de yemas Fue a base de ponerle un merengue hecho con claras y azúcar, hacerlo con movimientos envolventes, con chocolate Y ahí están los resultados, la verdad fue un delicioso mousse que bueno la verdad valió la pena Luego nos fuimos Pepillo, hijo de eso me encantó la verdad esa terapia que nos trae Diana Diana como siempre esto de decorar estos deliciosos pasteles, la verdad es muy importante Lo hizo a base de buttercream y con unas mangas con punta de estrella estuvimos decorando Pero lo mejor de todo y lo que más me gustó fue la manera en que nos enseñó a hacer Cómo poder poner el stencil y ponerlo con un palillito, grabar toda la orillita alrededor Y bueno a partir de ahí decorar nuestros pasteles, muchísimas gracias como siempre a Diana Diana que nos hagas estas maravillosas novedades Luego que hicimos Pepillo, hicimos unos deliciosos también, buenísimos Me encantó lo fácil de hacerlos de estos cupcakes de chocolate con vino tinto Estuvieron espectaculares, fui a la tienda y compré una cajita de pastel Ahí lo hice, lo único que hice fue sustituir agua por vino tinto Y bueno le hicimos un betún de cocoa, perdón de chocolate, no tampoco de vino tinto con mantequilla y azúcar glass La verdad quedó muy muy bueno Y bueno mi querida Diana, Diana como siempre es un placer tenerte en este programa, muchísimas gracias Esta castrina está espectacular, miren nada más Creo que la hagan Yo la verdad le invito a que lo hagan porque lo mejor de todo es que pueden agarrar y se pueden llevar el cupcake y ya Manny que hablen para las cortesías, ¿a qué teléfono Manny? 51, 28, 30, 92, tiene que marcar en este momento para llevarse las cortesías con la sana Hoy nos vemos en el botanero de Insurgentes y Barranca de Inmorto, acompáñenme, la vamos a pasar súper bien Allá nos vemos 8 y media de la noche Tengo un excelente día, nos vemos mañana viernes, bebé chiquito, cuídese mucho y no tome Ya les voy, vamos Adiós